El Barbaña ha sido de siempre un río maltratado y su situación no parece que vaya mejor con el paso del tiempo y se supone una mayor concienciación medioambiental entre la población. Continuamente aparecen vertidos de espuma en su cauce como el de esta misma mañana, vertidos que en ocasiones han provocado un importante daño a la flora y fauna. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica llegan, toman muestras para su análisis y días después vuelve a repetirse el proceso sin que llegue a depurarse responsabilidad alguna. A mayores en sus orillas se acumulan restos de todo tipo, especialmente plásticos y desperdicios varios. De hecho, hay rincones convertidos en auténticos basureros.